Es muy sencillo, concéntrate y entiende lo que te voy a decir. ¡Pico, el inmigrante! ¡Venezuela! ¡Franco, la máquina! ¡Puerto Rico! ¡Franco, la máquina! ¡Franco, la máquina! ¡Franco, la máquina! ¡Franco, la máquina! ¡Puerto Rico! ¡Franco, la máquina! 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 ¡Franco, la máquina y y y y y y y y No papelas, quiero ser tu tuto mili, que sea mi clásico. Y yo tu gilbili, que sea mi Atenas y yo tu Hercules. Quiero prender una cena, pa' que seas feliz. Me gusta esa bebida o la tiguera. Quiero morderte el tuto tuaje de pastel. Quiero que se quede la crema de la cartera. Voy echártela y acariciarte. Cuando lo comparto, vuelvo a desear, por lobo a desear. Yo solo quiero ser tu boyfriend, tú sabes. Cuando lo comparto, vuelvo a desear, por lobo a desear. Solamente un amigo con privilegios, es sencillo. Siempre he querido quererte y desarte. Siempre he querido, niñas, este el amor. ¿Algo serio? Siempre he querido quererte y desarte. Siempre he querido, niñas, este el amor. Me encanta. Y yo sé que te gusta. Siempre he querido, niñas, este el amor. Siempre he querido, niñas, este el amor. Siempre he querido, niñas, este el amor. Ya tú y yo nos conocemos. Nos hemos visto gente. Estoy llegando pa' donde me está esperando. Me saqué el pasaje porque me estaba llamando. Lo dejé loco la última vez que gangueamos. Mi cora tenía clave y ahora lo está hackeando. Lo dejé loco la última vez que me estaba llamando. Y nadie sepa quién te toca, papi solo los dos. Compañera, yo te quiero de pana. Vení, vamos a dar un voltio. Con la grama sana, puro corte venecia. Río Janeiro, Punta Cana. Lo siento en el meche fumando marihuana. Y le llego a tu casa en un maquinón. No me desbloquearé la sensación. Sin que la ocasión hizo ladrón. Y por eso me robaron corazón. Somos locos pero fieles. No quiero que con cochinas tú me celes. No me ignores porque sabes que me duele. En el fondo yo sé que también me quieres, me quieres. Como Maradona, hoy queda dicha con una. Solo estoy pa' ti, no para otra hueona. Dejarte en coma, te como a Leona. Morena cachetona, me la tiro pa' tu zona. Tenemos cuentas pendientes, hoy las vamos a resolver. Las cartas sobre la mesa, esta noche en el hotel. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos quitando las ganas que tú y yo tenemos. Se acabó la espera, hoy nos comemos. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos quitando las ganas que tú y yo tenemos. Se acabó la espera, hoy nos comemos. No hay tiempo que perder, tienes mi ubicación. Pon al asiento en Mercedes, recógeme y que empiece la acción. Dime cuándo vas a comer esa boquita. Por ahí le ando, pa' que me espera afuerita. Yo sé que por ahí andan varias. Pero, mujercita, tú estás rica. Dime lo que es estilo, quiero desplazar de metértelo. Quiero contigo bajarla bien y que conmigo te tome el vuelo. Dime qué pasará, aquí no hay los abrazos. La mala gente, usted diga, le pasa palabra. Quiero mandar la manera conmigo ya por el área, subiendo la bellaquera y bajándole por la barra. Pongámonos en la máquina y nos vamos a hacer cosas cochinas. Prendemos los ojos, se nos ponen como de China. Ella es fina, pero por dentro es gente clandestina. ¡Ay, química! Lo de nosotros combina. No quieres rosa, pero quieres rosa y cada suspiro es diagramo. Y cuando estamos como nadie cogeniamos. Nos comemos, nos cogemos y nos matamos. Ni nos amamos, solo es que nos gusta como nos chingamos. Hasta en mi mente estás caminando en pelotas. Ni en Fomana quiere que encima le rompa la ropa. Me tienen divariando mentalmente esas narcotas. Si tú quieres nos vamos y nos perdemos pa' allá, pa' Europa. Me veo, me ganaste como un trofeo. Pero ahora sí yo no te veo. Los días lindos se ponen feos y creo. Quieres lo mismo que yo, comerte y quitarte la ropa. Comerte a besos en un viaje entre yo. Donde nadie sepa quién te toca, papi somos los dos. Quieres lo mismo que yo, comerte y quitarte la ropa. Comerte a besos en un viaje tú y yo. Donde nadie sepa quién te toca, papi solo los dos. Yo sé que tú quieres lo mismo que yo quiero. Que nos besemos y nos denos de montero. Puede que no sea el último y el primero. Pero de pa' nada te hago venir primero. Y no fumamos unos pitos, pasándole bien rico. Hacemos cariñitos. Escuchando el Remy contigo, Fonico. Baby, estás dura como Perico. Baby, que tú tienes que me tienes viciado. Te tengo sin ropa en mis piezas flotado. Fumándonos fino y te compro mochino. El que te toque lo elimino. No te hago almuerzo, pero de los dos sí cocino. Lo malo se fue cuando conmigo se vino. Sin pétalos de rosas fingamos encima del dinero. Atrevida. Seguiremos. Hay en trabajo en puro gil. Nunca con un mentolero. Verás cómo cambia tu vida. Todo lo malo olvida. A lo bueno, bienvenida Yo soy malo, pero con buena salida Y si me mostré lealtas, no me tiro desconocida Si tú quieres hangar, hangueamos de pana Y después de la disco, directo a mi cama Si tú quieres hangar, hangueamos de pana Y después de la disco, directo a mi cama Ese chamatito es pa' chile, y aunque me importo bien el sistema de carriles Me dice que en el party se querega hasta los miles Le canto a tu perejo para que me lo vacile Estamos montados en la máquina, prendele pa' ser asiativa Que cuando te se apague la mala se me activa En la cama ya no lucía, puesta pa' la rebeldía Como droga pa' sus venas, yo sé que soy adictiva Esta noche conmigo se va, vamos a comernos la oscuridad Dice que como yo no hay ninguna más Cero te hace maldito, me tiene amarras, me tiene amarras Me tiene amarras, ey, ey, ey Dímelo baby Dímelo chamaco La cebolla Dímelo chamaco La cebolla Dímelo chamaco Cantamos ando un volteo Que este año es de nosotros y el próximo y el próximo también Anotamos otro palo que está pa' la colección de hits Esto es White Bull Records Quieren que esto es récord la familia Oye Y ando con el productor más completo de la escena en Chile Adam Nancy la amenaza Dímelo francés No me tomás, donac No me tomás No me tomás Tu cuerpo me enloquece Nada, nada Mi vida es como tú Dame un minuto más No me hagas esperar Tu cuerpo me lo que hace No hay nadie como tú Dame un minuto más Don't make me wait no more Wait no more Wait no more ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pro Puerto Rico pa'l mundo ¡LATINO! ¡LATINO! Ando soñado con mi combo activo Aún velando por si alguien tiene un trampo Un paso en falso te da charlas, dan y te mueres ¡Uy! Se va Pienso bien si quieres que iré conmigo Se va A tu revista como el me lo pido Se va Tengo el león en el clip Sobre el pecho te quitaré seguro Si quiero vacío Pienso bien si quieres que iré conmigo A tu revista como el me lo pido Se va Tengo el león en el clip Sobre el pecho te bajaré seguro Solo yo que te pido Como un humilde se revela El general de la vieja y de la nueva escuela Si no sabes de historia es mejor que te calles Te viene matando aquí desde los tiempos de playa Cuando no había radio, vidro ni prensa A mí me hizo la calle A todos ustedes sus tiqueras Desde el principio mucha gente me han tirado Sigo vivo y respetado Nadie me ha pagado Quiere sembrar el miedo como ya te rifen Ustedes me desmaron Es verdad pero en los shippers Y no me importa si tienen combo, si tienen corta Hay un pene, mi veterano A ti con ponia corta Mirenme como un humilde se revela El general de la ver y de la nueva escuela Ey, chamaco no te envuelva Soy el único veterano que tiene la tarde nueva Soy un humilde aquí Tanto así que solo le están cortada cuando hablan de mí No peguen, DJ, DJ, I run for the TV, please Pagando no puedo subir ¿Quieres llegar a mi nivel? Te daré dos soluciones Cante más y no le truestarme de sus canciones Sigo subiendo everyday El pasado, el presente, el puro, wey Siento fuera de pie Bravo, yo gay, jorda y lebron, jay, chica Pagando, bajo el ministro Yo soy un ministro Yo controlo las calles y los distros El que empezó el moreno controlando las carreteras Mosquemos en la escalera con la burra del campo Los enemigos en la cavanza Los enemigos en la clave Seguimos en la escalera con la burra del campo El que sabe que simplemente aquí se va partido Ven? Te dice, cámelo del caserío Viendo todas las cruces, todas las partes frío Qué no te pillen los carritos de espirata Paso como tiki chavo, por el área del campo Te doy la débora, compro tu barato Pa'o, yo soy el capo, tú soy el carajo Lle estoy junto de los guerreros, los benjamens Mobile, guerra, guerra Llega tanto pa' la cata Que en el todo en la calle Pa'o, puede ser quichata para meter el pie con la cubata. Ahora ponlo rica, hoy le voy a sacar la guata. Jajajajaja. Quienes sentir la berraca, sigo ativando balas locas. Soca, pa' quererte con el cuerpo. De mi cuerpo, salte de un cariño que va a la troca. Yo no te lo le quepo con la boca. Yo soy como un becerro, yo lo mato como el centro. Mamá y hierro, hagan planes pa' su entierro. Muchos guíes pa' después llamar los vuelos. Como la muerta, la vida es mucho más fuerte. Y si en calle he criado, muchas vidas he brillao. Alguien con una estrella, me echo el amor en al lado. Porque es un bebo criado, no se está cariñado. Si no quiere que la muera el pez, camine con cuidado. Dejense ver que no saben que va a ocuparme el vuelo. Que no me esté salvo, a tantos viejos se les paran los perros. Los hipócritas no me saluden y rompan el hielo. Hablame cariño pa' el hielo. Ocaire, Morelli, Beguilla, que los trilla. En bolsa de negrita, mi llave, fui a las millas. Como las semillas. El de fuego y los levanta el piso siempre que los pilla. Je, 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 je. Que son hijos míos. Rameros, carmen su brutality. Ustedes conmigo pagan royalty. Doctor de I.O. No me hablen de royalty. Yo sé que tomen niña mi flow y mi versatility. Y no pueden con mi productivity. Ustedes conmigo no tienen ni una opportunity. Pa' compararse con mi capacidad. No hay un intento en mi. Litro! No hay un intento en mi. Eso no es un mundo que da cabrón como siempre garante Tengo la habilidad, la mentalidad ya Pensabilidad, destino difícil de confiar en la mala vida El bajo mundo me acaba y entiendo que estoy preparado para el dinero y la fuck Me critican porque es mejor de los novatos Me creo, no es que me creo, es que ninguno iguala a mi palabra y no me desplaza Por ser entre ellos el primer, mi abrigo y soy el favorito de los pirateles Y soy de aquel que te va a ti, pa' verte claro, pa' que el favorito es tu lado De los dones y las dones, de los que sonar, la que tú te le damos a contar Ay, cabrón, no te copias, mami En mi peña el caracol se va de gira, hasta que no estume un palpatrón no diga Mi palco a la orilla, porque hacen las zapas mías, porque voy bajando el reino de una mía Sube a, con la a, cadena, jugada, con la a, soy yo, criminal, criminal, co Yo no protesto, mucho menos me molesto, que me tire de contexto Esto son de Pequenins, rése vy dijensta � ting y banqui Ectur y Fale, llama, don Iman, Simon,갈 Reagan,是 Sally En prize Connor Monta, éme learnt somente Camargui Caballero, bienvenidos a un capítulo del historia del reggaeton Y los Benjamin, el equipo de estrella, doble de un sobreviviente Jamel, Frank Puerto Urila, Lulitus, One Million, un millón de copias obligados Ya, ya, el comisión, los Benjamins, nosotros somos el Dream Team, la verdadera esencia. Es muy sencillo, concéntrate y entiende lo que te voy a decir. ¡Pico, el inmigrante! ¡Venezuela! ¡Franco, la máquina! ¡Muendo rico! ¡Fuelo a mí! ¡Siempre he querido, niña, hacerte el amor! ¡Siempre he querido quererte! ¡Siempre he querido, niña, hacerte el amor! ¡Oh, oh, oh! ¡No me entiendes! Siempre he querido, niña, siempre el amor Esto es cosa de toda la vida No te resistas Siempre he querido, niña, siempre el amor Ella llegó porque aquí nada hacemos, le digas que es mía Que si está la noche fría, yo a mí le hago compañía Mía, esta viene ese día ¿Qué quiere que le haga chulería? Yo lo malo, sin pensarlo, no ha jalo La princesa, tú púndeme malo Si yo lo oído, le exalo ¿Qué quiere que el gato a la cuajada, Jalilei? Siempre he querido, quererte Y desarte Siempre he querido, niña, siempre el amor Siempre he querido, niña, siempre el amor Siempre he querido, niña, siempre el amor Muy grande, ya Siempre he querido, niña, siempre el amor Yo no papela, quiero ser tu Tommy Lee Que sea mi clásico Y yo tu Gil Billy Que sea mi Atenas Y yo tu Hercules Quiero prender una cena Pa' que seas feliz Me gusta ese bebido, la tijera Quiero molarte, tu toque de partera Quiero que se quede la crema de la cartera Echártela y acariciarte Yo solo quiero ser tu boyfriend Tú sabes Solamente un amigo con privilegio Es sencillo Siempre he querido, quererte Y desarte Siempre he querido, niña, siempre el amor Siempre he querido, niña, siempre el amor Algo serio Bienvenidas a la selva Tico, el inmigrante Franco, el gorila La máquina, la máquina, la máquina Viar, Lesslie Víctor el nazi Y Marioso Esto es para todas las chicas latinas Ya tú y yo nos conocemos Nos hemos visto gente Estoy llegando pa' donde me está esperando Me saqué el pasaje porque me estaba llamando Lo dejé loco la última vez que gangueamos Mi cora tenía clave y ahora lo está hackeando Oh, ah, quiere que me moje esto, ah Tu siempre me descontrola No quiero que me dejes sola, sola Quieres lo mismo que yo Comerte y quitarte la ropa Comerte a besos Un viaje estoy yo donde nadie sepa quién te toca Papi, solo los dos Quieres lo mismo que yo Comerte y quitarte la ropa Comerte a besos Un viaje estoy yo donde nadie sepa quién te toca Papi, solo los dos Compañera Compañera, yo te quiero de pana Vení, vamos a dar un voltio Con la grama sana, puro corte de Venecia Río Janeiro, Punta Cana Lo siento en el meche fumando marihuana Y le llego a tu casa en un maquinón No miras lo que haré la sensación Sentí en la ocasión y se alargó Ni por eso y me robaron corazón Somos locos pero fieles No quiero que con cochinas tú me celes No me ignores porque sabes que me duele En el fondo yo sé que también me quieres Como Maradona, hoy que la he chascona Solo estoy pa' ti, no para otra hueona Dejarte en coma, sé como Leona Morena, cachetona, me la tiro pa' tu zona Tenemos cuentas pendientes Hoy las vamos a resolver Las cartas sobre la mesa Esta noche en el hotel Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Vamos a quitarnos las ganas que tú y yo tenemos Se acabó la espera Hoy nos comemos Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Vamos a quitarnos las ganas que tú y yo tenemos Se acabó la espera Hoy nos comemos No hay tiempo que perder Tienes mi ubicación Pon al 200 en Mercedes Recódeme que empiece la acción Dime cuándo Baja a comerle esa boquita Por ahí le ando Pa' que me espera afuerita Yo sé que por ahí andan varias Pero mujercita tú estás rita Dime lo que es estilo Quiero desplazar de metértelo Quiero contigo bajarla bien Y que conmigo te tome el vuelo Dime qué pasará Aquí nadie lo sabrá La mala gente Usted ya le pasa palabra Quiero mandar la manera conmigo Voy a poder al área subiendo la bellaguera Y bajándole por la mano a la Volcamos nos queda más china Y nos vamos a hacer cosas cochinas Prendemos los ojos Se nos ponen como de china Ella es fina pero por dentro Es gente entera clandestina Y química Lo de nosotros combina No quieres rosa pero quieres rosa Y cada suspiro es diagramo Y cuando estamos como nadie congeniamos Nos comemos, nos cogemos y nos matamos Ni nos amamos Solo es que nos gusta como nos chingamos Hasta en mi mente estás caminando en pelota Ni fuman a querer que encima le rompa la ropa Mantienen divariando mentalmente esas narcotas Si tú quieres nos vamos y nos perdemos pa' allá pa' Europa Me ganaste como un trofeo Pero ahora sí yo no te veo Los días lindos se ponen feos Y creo Quieres lo mismo que yo Comerte y quitarte la ropa Comerte a besos en un viaje entre yo Donde nadie sepa quién te toca Papi somos los dos Quieres lo mismo que yo Comerte y quitarte la ropa Comerte a besos en un viaje tú y yo Donde nadie sepa quién te toca Papi solo los dos Yo sé que tú quieres lo mismo que yo quiero Que nos besemos y nos denos de montero Puede que no sea el último y el primero Pero de pa' nada te hago venir primero Y no fumamos unos pitos Pasándole bien rico Hacemos cariñitos Escuchando el Remy contigo Fonico Baby está dura como perico Baby que tú tienes que me tienes viciado Te tengo sin ropa en mi pieza flotado Fumándonos fino y te compro mochino El que te toque lo elimino No te hago almuerzo pero de los dos si cocino Lo malo se fue cuando conmigo se vino Sin pétalos de rosa Sin que hemos encima del dinero Atrevida Hay andamos puros giles Nunca con un mandolero Verás como cambia tu vida Todo lo malo olvida A lo bueno bienvenida Yo soy malo pero como en la salida Y si me mostré lealtas no me tiro desconocida Si tú quieres sangrar jangueamos de pana y después de la disco directo a mi cama No quieres sangrar jangueamos de pana y después de la disco directo a mi cama Con ese chamaquito voy pa' chile Y aunque no el punto viene le hace que me descarguile Me dice que en el party se querega hasta lo humilde Le canto este perejo para que me lo vacile Estamos montados en la máquina Prendele pa' ser asiativa Que cuando un taxi apague la mala se me activa En la cama ya no lucía Puesta pa' la rebeldía Como droga pa' sus venas Yo sé que soy adictiva Esta noche conmigo se va Vamos a comernos en la oscuridad Dice que como yo no hay ninguna más La cerota ese maldito me tiene amara Me tiene amara Me tiene amara Ey, ey, ey Dímelo baby Dímelo chamaco Que andamos bellacos Vaya el chamaco Vaya el chamaco Dímelo baby Vaya el chamaco Vaya el chamaco Vaya el chamaco La cebolla RECORD GRENQUITO RECORD LA FAMILIA OYE Y ANDO CON EL PRODUCTOR MÁS COMPLETO DE LA ESCENA EN CHILE ADAM EN CÍ LA AMENAZA DIMALO FRANCÉ TU CUERPO ME ENLOQUECE NINGUNA ES COMO TÚ DAME UN MINUTO MÁS NO ME HAGAS ESPERAR TU CUERPO ME ENLOQUECE NINGUNA ES COMO TÚ DAME UN MINUTO MÁS DON'T MAKE ME WAIT NO MÓ WAIT NO MÓ CHILE ADAM 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 DEL CENTRO DE MANDO AJUSTANDO CONTROLES PACHE OUT MAMI NO TE DESCONTROLES SACUTE EL BOOTY ME GUSTAN ASÍ ME DIAS BOOTY MÁ PASITO PAS 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 PUDIS ME GUSTA EXTENSO FUERTE RÁPIDO CON ASITO HOY SI QUE NO HAY BRAIL PA' COMER SHET HOY LA NOCHE SE HIZO PA' JOTER OYE BOMBOM ME GUSTA QUE PAMUÉVE EL CHIQUI BOMBOM OYE BOMBOM MAMI CHILE ADAM CHILE ADAM CHILE ADAM CHILE ADAM BA'DOOD CONTROLES OYE BOMBOM O nood E BOMBOM MA'DODOcur BA'DOOD CONTROLES BA'DOOD CONTROLES ¿Quién más? Va a meterle el trance, cambiando el flow y también el compás, ya verás de lo que soy capaz, va a decir que soy Batman pero sin antifaz, y ahora suéltate y cheque cómo lo hago, sígueme a la barra pa' pagarte un trago, se dio tres, se le hizo un lago, quería esconder el conejo y me convertí en mago, me encanta como le queda el agua, siempre anda con una amiga conduciendo un jaguar, le quiero dar, la vamos a poner a sudar, pa' el cuarto a brincar, una arriba, otra abajo, aquí tú es pa' matar el ser, una pidiendo besos y la otra que la alce, por más que esa clase no me cae quitar el ser, dicen que quieren. Tu cuerpo me enloquece, mi vida es como tú, dame un minuto más, no me hagas esperar, tu cuerpo me enloquece, mi vida es como tú, no me hagas esperar, tu cuerpo me enloquece, no hay nadie como tú, dame un minuto más, don't make me wait no more, wait no more! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Venezuela! ¡Franco! ¡La máquina! ¡Puento Rico! ¡Gracias! ¡Franco! ¡La máquina! ¡Puento Rico! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 latinas ya tú y yo los conocemos los hemos visto gente